El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas a los anexos del Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre las unidades especiales utilizadas en estos transportes más conocidas como el ATP. El Grupo de Trabajo sobre Transportes de Mercancías Perecederas del Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, en sus sesiones celebradas en Ginebra, propuso unas enmiendas al texto vigente del ATP. En 2023, el secretario general de las Naciones Unidas comunicó dicha propuesta de enmiendas a las partes contratantes del Acuerdo ATP, estableciendo un plazo de seis meses para recibir objeciones. Las enmiendas se consideraron aceptadas y entraron en vigor el pasado 22 de junio de 2024, obligando a todos los Estados a cumplir los requerimientos del nuevo ATP. La versión 2024 incluye actualizaciones en los apéndices 1 y 2 del anexo 1, que detallan las definiciones y normas de las unidades especiales utilizadas para el transporte. Entre las principales novedades se destacan las modificaciones en los modelos de acta de ensayo y la incorporación de nuevas normas para las unidades isotermas, refrigerantes y frigoríficas. Estas enmiendas buscan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los transportes, adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades actuales del sector.